Madrid, España, será el lugar donde se llevará a cabo la ceremonia religiosa. He decidido hacer pública la totalidad de mi declaración. Paulina Peña y Fernando Tena cancelan su boda y será hasta nuevo aviso. Esto ha sido un hecho que ha inclinado, que marca frustración. El 15 de septiembre del año 2021, Paulina Peña Pretellini, hija del exmandatario Enrique Peña Nieto, anunció su compromiso con Fernando Tena Alonso, quien también es hijo de Luis Fernando Tena, actual entrenador de la selección de Guatemala. La boda era en octubre. No sé exactamente qué fecha, pero era en octubre. En su momento, la joven muy emocionada estuvo compartiendo dicha situación a través de las redes sociales. Fotografías que en su momento marcaron un emocionante suceso. Incluso se supo que la fecha pactada para celebrar dicha unión sería el 1 de octubre del año 2022. Necesito que se posponga la boda. ¿Cómo? Dicha boda estaba planeada para celebrarse en Madrid, España, y tendrían alrededor de 200 invitados. Sin embargo, ahora parece que todo esto quedó en el pasado. La polémica noticia sobre la suspensión de esta boda fue anunciada a través de las redes sociales. Posponerla por qué, qué pasó. Y le dijo, nada más tengo unos problemitas por ahí. Y aunque se desconocen los detalles que pudieron provocar la suspensión del matrimonio, de momento no hay ningún tipo de confirmación por las personas involucradas. Sin embargo, este hecho ha causado gran conmoción a través de las redes sociales. La mandaron a Disneylandia para hacer una despedida con Mickey Mouse. Incluso tras el rumor de la cancelación de la boda, la propia Paulina estuvo compartiendo un mensaje a través de las redes sociales que resultó muy misterioso. La mente es como el agua. Cuando está calmada y en paz, puede reflejar la belleza del mundo. Cuando está agitada, puede tener un paraíso enfrente y no lo refleja. No a mi papá nada, pero pues bien raro. Ella fue a cambiar la boda. Llama la atención entonces que justamente la imagen estuvo siendo compartida tan solo tres horas después de que este periodista mencionara la cancelación de la boda. Algunos usuarios aprovecharon la ocasión de consultarle si era una realidad que se había cancelado la boda. Y le dijo, pues por ahí de febrero, el día del amor y la amistad o marzo. Pero lo que resulta aún más curioso en esta situación es que justamente Paulina había utilizado las redes sociales recientemente para compartir lo que fue su tercera despedida de soltera. Recordemos que el exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto actualmente vive en España. Y este recientemente se encuentra en el ojo del huracán por todas las recientes anuncias que se hicieron sobre las infracciones que él estuvo cometiendo durante su mandato. Incluso se estuvo revelando que la investigación que se está haciendo en su contra es lo que posiblemente habría causado que la boda de su hija fuese cancelada. Pues cabe recordarse entonces que la unión entre Paulina y Fernando se iba a celebrar en tan solo mes y medio en dicho país. Así que mientras los motivos continúan siendo un misterio, lo cierto del caso es que la hija de Enrique Peña Nieto está pasando su tristeza porque no se va a realizar su boda. Y aparentemente ahora está pospuesta hasta quien sabe cuándo le dé la gana a su papá. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.